Vamos a bailar Este tema Ponte a bailar sabroso Esta noche Báilala otra vez en la página de Hunter TV Sondido Yuriza Sondido Cárdenas La gente de la mesa de Chosdor Sondido Renovado Te puedes conectar ya En la página de Yuriza González La música Parece Canelo Esa parca Es de Tepis Es de Lalo La Voz Sondido Cárdenas La gente de San Francisco de Peluzco Tepis Esta noche Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella Toda la gente de la Puebla Capital Camino nuevamente a mi corazón La gente de Toluquil de la Bella Pachuca Hidalgo No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver La gente de Los Ángeles California El amor llegó a mi vida Y de quien me soñan Es una amiga y nada más La bata de la perra negra Y ahora soy feliz Por la gente de San Francisco del Río Puebla Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo Vamos a bailar Alexis Que bailen esas luces No hay nada que explicar Pues solo Que se vean Hasta Alabama Con Gerardo González ¡Sorrito Yuritsa! ¡Dejanse el sabor! ¡Sorrito Catelé! ¡Sorrito Calvario! ¡Hodin festejar tu sexo aniversario! ¡Sorrito Yuritsa! ¡Sorrito Yuritsa! ¡Sorrito Yuritsa! No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver En el sexto aniversario Torrieta Junitza Y que se abran esas ruedas Esta noche Ándale Y ahora soy feliz Torrieta Junitza para ti esa noche Gerardo González A la pamba Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Porque solo somos tú y yo No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu amor Para Heriberto y José Y John Martínez Esta noche Y ahora soy feliz Pues te tengo Junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Que hablen me da igual Que hablen me da igual Que hablen me da igual Solo somos tú y yo La página de Yuritza, Yuritza González, Gerardo González No sabía cómo iba a acabar Bienvenidos esta noche al sexto aniversario de San Euritza El amor llegó a mi vida y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz Bailarle sabroso desde casita Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que dejar Solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Tú y yo Así es y yo que se tepa A con irse en esta gran ocasión Continuamos